... Acá festejando, estamos en un clima de festivo, en esto de la lealtad de la promesa bandera. Acá junto a mi compañera, mi sedentora, Viviana. Bueno, han preparado un acto muy especial hoy, ¿cómo va? Sí, muy especial, o sea, nos retrasamos porque por el asunto de las situaciones climáticas, tuvimos que suspenderlo y como que queríamos que esté la banda acompañándonos, entonces, bueno, lo trasladamos a días después. Sí, sí, alumnos, padres y autoridades del consejo. Bueno, la presencia de la banda que gana este acto, ¿no? Sí, sí, totalmente, es muy importante. ¿Cuántos chicos tiene hoy la escuela y cómo están trabajando? Tiene alrededor de 100 alumnos y está trabajando con la modalidad Nina, que con talleres a la tarde, con distintos talleres de inglés, de acompañamiento al estudio, de deporte, de música y danza. ¿Participan los chicos de los actos? Sí, 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 les gusta mucho. Es muy... Porque lo hacen tipo talleres, ¿viste? Ahí hicieron la bandera ellos, ve que vas a ver que son puras manitos la bandera. Estuvieron mucho, hace mucho tiempo que se está trabajando sobre esto. Y hoy muy emocionados por la presencia de la banda también. Ah, sí, les encantó. Fue una emoción para ellos porque no sabían. Fue una sorpresa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!